Lo mío, la naturaleza, lo hermoso. AIT Muebles, fabricantes de juego de comedores y habitaciones, interior de viviendas, puertas, closet y gabinetes, tapizando todo. AIT Muebles, desde el 2003, trabajando para las grandes tiendas, hoteles y centros turísticos. AIT Muebles, fabricamos para ti. Antiguas instalaciones Manicera Vieja, Sabaneta, Santiago Rodríguez, teléfono 809-780-6498 y 829-887-9210. AIT Muebles, calidad, responsabilidad garantizada.